Estaba tranquilo en entrenamiento hasta que vi a esta parejita de chacalitos Ah, veremos que sucede, estoy un poco nervioso Hola chicos, bueno espero que estén bien chicos, la verdad pues yo me encuentro al máximo Y pues como pueden ver aquí me encuentro nuevamente en entrenamiento con esta bola de mancos Y bueno, hace ratito estoy observando esta parejita Y como ustedes saben que pues yo siempre hago, suelo hacer capítulos de esto Hay una parejita como cualquiera, parejita virtual chicos Que solo se dan amor en llamada y pues cualquier cosa Como pueden ver pues vamos a ver si la chica es interesada o no Porque ustedes saben que pues a mi me gusta descubrir interesadas La verdad, las cosas como son Y pues todo eso eh, y pues al parecer aquí está haciendo el cuchi cuchi No sé que estarán haciendo pero No mames Uy me está siguiendo este bolsito, quiero un besito, ven papá Ven para dártelo, ven ven, pero te voy a dar chupapi, ven para acá Ojito, se me puso al revés eh Ojito con el bolsito insano El bolsito este eh A ver, a ver, pero a lo que venimos chicos ¿Será que le hacemos una broma? ¿Será que los molestamos o algo? No sé chicos Pero igual eh, si lo hago no pierdo nada eh Así que, bueno tal vez me puedan dar una humillada Si es que no salen las cosas como yo quiero eh A ver Uy le está haciendo los movimientos ahí ¿Pero qué coño está haciendo? A ver vamos a darle corazoncito a ella de una vez Vamos a empezar pues nuevamente con nuestra técnica eh Cochinos A ver si el chico se molesta o algo Uy ya me volteo a ver Me volteo a ver ¿Será que sintió envidia por un tiempo? Uy, a ver, a ver, a ver, a ver Me está haciendo emote eh Ojo con eso Empezamos fuerte eh Déjala manco HP Déjala hijo A la bestia me trató mal No Ah, como que así eh Con que mamoncito eh Uy me está sacando las evolutivas A ver vamos a sacarle la única evolutiva Porque soy pobre chico Yo no tengo Vamos a sacarle la única evolutiva que tengo Ojo ¿Será que hacemos guerra de motes o algo? No lo sé Vamos a decir ¿Qué le podemos poner aquí para humillarlo Solo en una palabra? Bañate mugroso Mugroso tu pendejo Dice mugroso tu Uy, ojo con la cuernitos También me puso un comentario acá Medio agresivo Joder, que asco ¿Pero qué le pasa a la gente? ¿Pero qué le pasa a los millennials? A ver, a ver Vamos a decirle que ¿Cuál es el miedo de que Dice feo? Ojo, me dijo feo Ojo Feo pero con estilo Así soy yo Un hombre de sorpresas A ver chicos Me está toxiqueando un poco feo A ver, me puso algo por acá Que no se le entendió De seguro fue una mala palabra Que no A ver, vamos a seguirlo Vamos a seguirlos Bueno, voy a tratar de Hacerlo enojar más feo eh Vamos a darle más corazoncitos Aquí a la chiquita esta Jeje, guay Me gusta tu vieja Y está de abajo no PvP por ella Yo quiero ver Quítate eso Tu madre Uy no chicos Me acaba de ofenderla Cuernitos nuevamente Me puso cara de No sé qué Uy no, eso sí me dolió eh Pero bueno chicos Vamos a mandarle soli Y de repente me acepte O algo Porque igual soy veterano eh Ya veremos Uy ya me aceptó la chica chicos No me había dado cuenta Que me había aceitado eh Bueno amigos Vamos a salirnos entonces rápidamente Para ver qué es lo que pasa eh Uy me está haciendo emote Yo mejor me voy eh Bueno chicos Ya nos encontramos acá En el lobby la verdad Vamos a ver si la chica Se sal... Bueno los chicos Se salieron la parejita Esa que andaba de tóxica Quién sabe Vamos a chequear acá En la lista de mis amigos Quién es... A ver, a ver, a ver, a ver Se cancela todo Ah sí, sí Es la que se llama Ali eh chicos Y buenísimo Vamos a tratarnos de unir a su equipo Entonces de repente no sé Ya valió madres ¿Qué? El equipo es privado No puede recibir solicitudes No ¿Por qué? ¿Qué hacemos chicos? Ustedes saben que yo uso una técnica Que siempre uso No sé si me vaya a funcionar Esta vez con esta chica Pero a ver Vamos a mandarle algo chicos Para que la chica salga del grupo eh Un seguro después Ven un momento Uy chicos Se acaba de salir la tal Ali bebé Ojo con eso Uy buenísima eh Yo sabía que esto iba a funcionar eh Porque nadie se puede resistir A los diamantes Ni a las alas A ver, vamos a invitarla Ojalá me acepte Ojalá 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 Ya era hora Hola, ¿cómo estás acá Paco? Bien, 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 bien ¿Y tú? ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho perfectamente Oye, ¿y por qué tan tóxica amiga? ¿Qué pasa? Cierto Nada más solo le estaba siguiendo La corriente al video Y muchas gracias por las alas Ah, le estaba siguiendo entonces La corriente a tu dúo eh No, nada que ver Nada más solo es mi amigo En serio son amigos nomás Pero ahorita escuché decir que Que eran Que era tu dúo ¿no? No, nada que ver Pero si yo justamente acabo de ver que Wow, eso fue muy rápido Scooby Ah, no, no, nada, nada Disculpa Estaba ahí medio confundido eh Oye, ¿y segura que solo son amigos entonces? Sí, completamente segura Ah, ya Y no te gustaría jugar una partida conmigo Pues igual mira Yo ando un poco solitario Y pues me gustaría tener una dúa No sé Ya ves que recargo Ahorita te mandé Pues una poquita sala Porque como no te conozco mucho Entonces pues empezando Yo creo que Que es hasta mucho ¿no? Sí, sí, sí Bueno, está bien Jugamos una partida entonces Oye Una pregunta ¿Y cuántos años tienes? Porque necesito asegurarme De que no eres menor eh Porque luego me puedes hasta denunciar No, nada que ver Yo tengo 20 ¿Y tú? Ah, 20 ¿en serio? ¿Y en serio? Justo como me gusta Para que me terminen de crear eh Uy Ojito ¿Y cuántos años tienes? ¿Yo? Yo pues yo tengo 18 Uy no Estás niño Te voy a terminar de criar Oye ¿Me escuchas? Sí, sí Te escucho No, te pregunté Que si te llamabas Ali Sí, yo me llamo Ali Ah, qué bonito nombre ¿Y de qué país eres Ali? Soy colombiana Ah, colombiana ¿En serio? Ajá Bueno, esto se pone interesante ¿Y tú de dónde eres? Yo, yo pues Bueno, eso no importa Pero lo que sí sé Que puedo ser de tu corazón eh Ojita Oye, y yo pensé Que de verdad El chico que estaba contigo Allá era tu dúo Porque se andaba pasando un poco Neta, neta No, nada que ver Él es muy tóxico Me intoxiqué Y no somos nada Nada más Solo somos amigos Sí, sí, sí entiendo No, pues qué raro, ¿no? Ajá Sí se dio cuenta, ¿verdad? Oye, saca Pago una pregunta Sí, dime Cada cuánto tiempo recargas O cuánto recargas Pues yo suelo recargar diario A tu duda Pues cuando tengo duda Pues cuando tengo duda Me gusta recargarle De entre 5.000 A unos 10.000 A la... Bueno, pasando un día así Y un día no, ¿me entiendes? Porque a veces se me olvida recargar Pero no sé También le doy mucho cariño Y todo eso, ¿sabes? Ojito, me interesa Bueno, parece que la cosa va fluyendo Están hablando Vamos a ver cómo se desarrolla esto Ven, ven, ven Vamos por aquí Acá hay gente Ven, ven Vamos por ellos Vamos, pues ¡Que se armen los putazos! Oh, no, no, no Me mataron sin querer No Por estar aquí agarrando unas cosas aquí No, me mataron A ver, ¿y qué propuesta me ibas a poner? Eh, pues mira Pues... Como te digo Puedo mandarte el dúo dinámico Y... Pues a la misma vez Que ya nos hagamos dúos Eh, no sé ¿Te podría mejorar algún arma que... Que tengas? Ya que tú dices que no tienes ninguna ¡Es verdad! Eh, no sé qué arma te gustaría que te ayude A mejorar al máximo Para que la puedas presumir y eso Bueno, tengo la arma MP40 nivel 6 A ver, a ver Póntela para ver Para ver, para creer, ¿eh? ¿Al nivel 6 la tienes? Sí, ahorita me la pongo ¡Excelente! Ah, sí, sí, sí Ya, ya veo Nivel 6 Listo, listo Entonces Hagamos algo A ver, dime Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Mira, no me, no me mientas No me, no me, no quiero A mí no me gustan las mentiras, ¿sabes? Y, ¿qué te parece? Yo sé que el chico que estaba contigo en entrenamiento Era tu, o tu novio No sé qué sean Pero, pero yo vi tu descripción Que decía que, pues, tú eras novia de él O algo así ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¿Qué te parece si lo terminas o algo Le dices que ya no quieres nada con él? No sé si sean amigos, dudos Pero, o sea, el punto es que no quiero que hables con él, ¿sabes? Y que solo seas mía ¡Sí, señor! Si te quedas conmigo Yo te estaría regalando, pues, cualquier cosa que tú quieras, ¿eh? Mmm, va, está bien Excelente Todo está saliendo muy bien No, yo a él lo llevo conociendo hace mucho tiempo Pero, bueno, yo hablaré con él Y, bueno, yo te quiero a ti Y todo sea por los diamantes Ah, bueno, pues, entonces invítalo Y, pues, termínalo, ¿no? Mmm, va, ahorita lo invito Ahora quiero que estéis bien atentos a lo que vais a ver Esto se va a poner feo Oye, es en serio contigo Tú me acabas de decir que ibas a dormir Y estás todavía acá conectada con este tipo ¿Y qué tiene que ser conectada? Yo no soy de tu propiedad Oye, pero me dijiste que ibas a dormir Y estabas con este manco del entrenamiento, So Sí, pero no tengo sueño Entonces me conecté de regreso en el juego Ajá, pero cuando tú me dices que yo me acuesta a dormir Bien, que te hago caso, ¿no? ¡Pendejo! Eso no tiene nada que ver Ajá, sí Te creo, ajá Bueno, no tengo ganas, nada Yo no tengo ganas de saber nada de Tiche Calito Entonces, ya mejor que cada quien siga su camino, ¿no? Ya me aburriste No me consientes No me das amor ni nada No me brindas lo que él me está brindando Eso tuvo que doler Oye, pero es en serio Y me vas a cambiar por este manco Pues sí Pues sí Ya no me llamas nada la atención Ya me aburres Y nada más Solo eso te quería decir Y bueno Ahí, cuídate Y espero que seas feliz Sácalo Oye, amigo, antes que todo Pues el que ríe de último ríe Mejor, ¿sabes? Y pues vaya a ver si Si hay otra chica que lo quiere Porque aquí Os torvas, amigo Bye Maravillosa jugada Oye, muy bien, ¿eh? Lo hiciste perfecto Ahora sí, ya le quedó claro Me imagino al que Tienes el dueño de tu vida, ¿eh? Sí, tú eres mi dueño Has flipado, ¿eh? Bueno, ¿con qué empezamos? ¿En mandarte el dúo dinámico O las cajitas de MP40 Para que las mejores? Primero mándame las cajitas De la MP40 Para que así Yo tenga máximo mi arma Sí, sí, tranquila Eso es como Quitarme un pelo de encima, ¿eh? Ahorita te lo mando, a ver Diez segundos más tarde Ponte a trabajar interesada Ay, muchas gracias Ya vi que me acaba de llegar Algo en el correo Medio segundo después Ey, ¿qué te pasas acá? ¿Por qué me mandas Comida para animal? Oye, no, no Te mandé ahí las cajitas ya No, me mandaste Comida para animal Tal vez te confundiste Eso o algo Porque me mandaste Comida para perro Ah, no me había dado cuenta Tal vez sí, pero a ver Déjate, vuelvo A mandar entonces las cajitas A ver, a ver Porque no, no me había fijado Creo que se me aburrió esto No seas interesada Listo, listo Ahora sí te mandé Ya las cajitas Para que lo puedas Anivelar Aparte me pones Interesada Lo que me acaba De enviar en el correo ¿En serio? ¿Qué? No, te mandé Ay, ¿qué te cayó? Me cayó comida Para perro de nuevo Me pusiste desinteresada No, ha de haber un error No sé qué está pasando Creo que el juego Está detectando interesadas Ahora en día No mames Si es cierto Oye, debió de haber un error Pero bueno Te dejo porque me estoy enfermando Ella me está agarrando La alergia que me agarra ¿Pero qué alergia Te está agarrando? Pues sabes que Mi cuerpo detecta A veces las interesadas Y pues cuando eso pasa Pues me agarran Como más alergias Porque me dan alergia A las interesadas Amiga Así que ¿Sabes qué amiga? Cuídate Y deja de ser tan interesada Y no cambies a una persona Por cajitas De armas Qué asco amiga Cuídate Y ubícate Comparte un barco Y húndete Bye Nah, qué asco Bueno chicos Hemos llegado al final De este video No olviden dejar su gran like Si quieren que siga Humillando más interesadas Como esa chica La verdad Eso no sé Por qué pasa aquí en Free Fire Que caminan A sus novios O a sus dudas Lo que sea Por unas cajitas Eso no Qué asco En serio chicos Pero bueno Todo el mundo dejando su like chicos Y pues que pasen un lindo Fin de semana chicos Porque recuerden que Pues sí Fin de semana ¿no? Tiempo de descansar De dormir Y estar con el tío Así que chicos Te lo lavan Y nos vemos Hasta la próxima Bye Bye Tiempo de descansar Tiempo de descansar